Hoy, la Asamblea Porcina aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que es la nueva ley que va a regir el espectro radioeléctrico en Nicaragua. 91 votos a favor, la hacen y la presentan como una ley extraordinaria, como una ley revolucionaria, como una ley que pone a Nicaragua adelante del resto de los países de América Latina en asuntos de telecomunicaciones y el sistema jurídico. Falso, porque lo que busca la ley, si bien es cierto hay tecnicismos, verdad, porque la última ley que se había aprobado en telecomunicaciones es de 1995, esta supuestamente viene, cuando uno lee la estructura de la ley, pues lo técnico, lógicamente que no vas a hablar hoy de telecomunicaciones como hablaba en 1995, ha habido cambios, pero no es el fondo de la ley. ¿Qué ponen como gran cosa? Supuestamente para defender al usuario, gran cosa, que baja la portabilidad del número, que es correcto, que es positivo, sí, porque el número que vos tenés con claro no es de claro y te lo puedes llevar a Movistar y viceversa. ¿Eso es un gran logro? No lo sé. La meretriz política de Wilfredo Navarro decía que se liberan de los yugos. Bueno, era incómodo, sí, era incómodo, pero no me pongas, eso es como la gran cosa, pues, por lo menos desde mi perspectiva. La ley lo que busca en verdad es darle a la dictadura la legalidad para que lo que ha venido haciendo de facto tenga un marco jurídico que lo respalde. Eso es. Es una ley que le permita a la dictadura tener todo el control relacionado con las telecomunicaciones en Nicaragua. Eso es. Y la quieren poner como una super ley, como la superpotencia, lo más maravilloso que puede haber. Ustedes van a escuchar al andrógino de Gualmaro diciendo que la inversión va a llover en Nicaragua por esta ley. Bueno, todas estas mamarrachadas y embustes que él dice tratando de quedar bien con sus amos. Solamente voy a leer uno de tantos artículos que tiene la ley que demuestran el fondo de lo que se busca. El artículo 109 dice. El artículo 119 dice. El artículo 119 dice. Es decir, Telcor tiene el control de pedir toda la información de los nicaragüenses a Claro y a Movistar. Pero eso es el fondo de la ley. Tener más control. No abre la posibilidad en ley, porque lo hacen de hecho también, de escucha de llamada. Ellos pinchan teléfono y no tienen necesidad. La seguridad del Estado lo hace porque sí. Pero la ley sí le permite a Telcor enterarse de lo que la gente ve por cable. ¿Qué ve por cable? ¿Qué redes sociales frecuenta? ¿Por qué frecuenta esas redes sociales? Y sobre todo, porque ya opositores en Nicaragua, de los más visibles, casi no existen. Por allá habrá algunos, o algunos que se decían que eran opositores y que no son opositores de verdad. Porque es muy difícil, es un opositor de Nicaragua todavía. Hay nombres, números, no quiero cansarlos con esto. Pero más que nada, hoy también, con esta ley, le va a dar la facultad o le va a facilitar ver que están viendo sus figlas. Van a buscar a infiltrados, a gente que no está de acuerdo con la dictadura y que ve los medios de comunicación independientes. O sea, van a buscar a los sapos que los ven como sospechosos de no ser tan sapos. Porque hay, y muchísimos, muchísimos. Pero van por ellos, van por ellos. Ese es el objeto real de la ley de telecomunicaciones convergentes. Nombres convergentes, nombre exótico. Dice una persona que dice, oye Luis, yo tengo unos equipos de radio, ¿crees que me los roben si los envío? Todo lo que sea electromagnético, hermano. Es sospechoso y bye. Entonces, en resumen, eso es lo que buscan con esta ley que han aprobado. Que darle más bien legalidad a lo que hacen de hecho. El andrógino teatral, gutural y artístico. Guálmaro Gutiérrez dice que esta es una extraordinaria pieza legislativa porque atrae inversiones y va a atraer inversiones por montones a Nicaragua. Sí, cómo no. Esto viene a convertirse como un polo sinérgico o un punto donde los operadores se interesan más por aquellos países que modernizan su legislación y se sienten atraídos a desarrollar y hacer mayores sus inversiones en ese país. Entonces, imagínense en qué cosa, con la aprobación de esta ley, prácticamente Nicaragua se pone a la vanguardia en materia de legislación de telecomunicaciones a nivel regional. Para información de ustedes, todas las leyes, al menos de la región latinoamericana, datan entre 1985 y el año 2016. O sea, que la ley más reciente, la ley más actual y la ley que incorpora las novedades en el desarrollo de la tecnología, de las telecomunicaciones, es la ley nicaragüense. Las novedades, las novedades. Miren, vos podés tener la ley, la ultra ley, la ley más nueva que vos querrás, pero si el fin de la ley es perseguir y espiar, eso se va por un caño que sea lo más nuevo. Y eso es lo que busca la dictadura. Díganme ustedes, ¿quién? Bueno, ahí en Nicaragua hay dos empresas, Claro y Tigo. Van a invertir más, la ley los empuja a invertir más. ¿Qué incentivo les dan? Ninguno. ¿Va a llegar otra empresa a competir con ambos? Tampoco lo creo. Porque si vos sos medianamente inteligente, al último país que te irías a invertir es a Nicaragua. En donde miras que secuestran a los opositores, les roban sus propiedades, les roban sus, cierran la ONG, expulsan a sacerdotes, encarcelan a sacerdotes, destierran, desnacionalizan. ¿Quién se va a ir a meter a un país en donde está gobernando la ley del garrote? La ley de la cárcel, la ley de las R, encierro, destierro o entierro. ¿Quién se va a ir a meter a un país a invertir en eso? Ah, pero este, este showman, porque este tipo cree que está en el gastón, Doña Díquel, siempre, con los focos puestos en su cara y cantando una vez sin rumbo. Cualquiera que esté en un show, hace énfasis y ustedes lo ven engolando la boca, prosopopeco siempre. Pero él quiere vender la ley como, como positivo, por el amor de Dios. Es una ley para seguir reprimiendo, para espiar legalmente a quienes ellos quieren espiar. Agrega Gutiérrez, Guálmaro, que Nicaragua se convierte en una plataforma sumamente atractiva. Porque como la ley que estaba antes, desde 1995, el rubro de las telecomunicaciones van a pasar, que ya se ubicaban en el tercero y segundo rubro de inversión extranjera directa. Cuidado, se va al primer lugar porque los incentivos que tiene la ley son extraordinarios. Veamos a este gutural, Guálmaro Gutiérrez. Eso significa que esos inversionistas pueden ver en nuestro país una plataforma sumamente atractiva para continuar desarrollando inversión extranjera directa en telecomunicaciones. Imagínense que si con esta ley que nosotros teníamos de 1995, el sector de telecomunicaciones estaba entre el tercero y a veces el segundo aportante de inversión extranjera directa en nuestro país, no sería sorpresivo de que llegara y saltara prácticamente al primer lugar este sector en cuestión de inversión extranjera directa. Este embustero, este mentecato, este mequetrefe de Guálmaro Gutiérrez trata de verle la cara de tonto al nicaragüense que está en Nicaragua, al nicaragüense que está fuera del país y sobre todo al que tiene su platito y dice en Nicaragua hay seguridad jurídica. Es una broma en serio, es una broma esto. Seguridad jurídica en Nicaragua. Hay seguridad jurídica en Nicaragua. O sea, cuando vos escuchás a estos tipos, es que esos que les dan, no sé si les pasarán repartiendo a Nicaragua cuando comienzan esas sesiones de la Asamblea Porcina, les pasarán dando alguna pócima, algún trajito de algo para que actúen de esta manera tan descarada y tan sinvergüenza. ¿Cómo es posible que me digas a mí que en Nicaragua hay seguridad jurídica? Cuando ni siquiera para indultar a un reo común siguen el debido proceso. Ni siquiera para eso. Ya no hablemos de todas las barbaridades para robarse las propiedades y para desnacionalizarlo a uno, para confiscar, para desterrar, para todo lo que ya sabemos. Pero vamos, un proceso para el que tienen todas las herramientas y los votos para hacerlo. Ah, no, el rey y la reina mandan a decir que Luis, Pedro, Chico, Gerardo, Orlando y Joaquín van para afuera. Esperame, la ley de indulto y el debido proceso no lo hacen así. Pero les pongo ese ejemplo para que ustedes vean de qué seguridad jurídica está hablando este baboso. Ah, pero es que él tiene que engolar la voz y ponerse artístico para hacerle ver a la gente como que lo que está diciendo es cierto. Seguridad jurídica dice, vean ustedes esto. En Nicaragua se están haciendo las cosas bien y le decimos a los inversionistas que en Nicaragua se puede invertir, que en Nicaragua hay condiciones para desarrollar la inversión, que hay seguridad jurídica, que hay estabilidad, que hay repatriación de utilidades, que hay libre convertibilidad de la moneda. Por lo tanto, es un país donde vale la pena invertir. Y ahora, con esta pieza que nos da la Comisión de Infraestructura de esta nueva ley de Telecomunicaciones Convergente, creo que vamos en el sentido correcto de continuar haciendo las cosas de manera adecuada. Así como lo escucharon, dice que hay repatriación de utilidades. No, lo que hay en Nicaragua es despatriación. Hay persecución. Hay aniquilamiento de la ley, de los derechos humanos y de las libertades. Hay un manoseo obsceno de todo el marco jurídico que alguna vez existió. Déjenme decirles esto con toda la seguridad que me puede dar mi conocimiento y mi experiencia. Cualquier inversionista que llega a Nicaragua hoy día es un mafioso que sabe que llega a tratar con mafiosos. No llega un inversionista de buena fe a Nicaragua hoy porque sabe que está frente a gángsters tratando y negociando con gángsters. cualquiera que llegue a Nicaragua chino, estadounidense, mexicano, cualquiera que llegue y dice yo quiero invertir en Nicaragua es porque decidió entrar en una negociación con mafiosos y con gángsters y no va a terminar bien. Doña Díquel me quería decir algo dice Doña Díquel que si hay seguridad jurídica ¿cuándo podemos reclamar nuestras casas a las que nos robaron? Es lo que le decían a una a una a una defensora a una de las de las religiosas cuando las ponían contra la paraleza ¿sabes que tienen que irse de Nicaragua o van a terminar presas? Váyanse o van a terminar presas le decían esto es un relato en el colectivo Nicaragua nunca más lo tienen váyanse o van a terminar presas y entonces le decía ya me voy a ir a quejar le decía el guardia ¿y con quién? me voy a quejar con los derechos humanos pero si en Nicaragua no hay derechos humanos no hay organismos de derechos humanos o sea hacen chacota y hacen burla porque si vos vas a la a la guardia sandinista ahí te aparecen la chintana del Carmen y el pervertido Ortega te vas a la a la fecalía ahí te aparece la chintana del Carmen y el pervertido Ortega te vas a la procuraduría aparte que te aparece el aguisote la Wendy Morales también te aparece la chintana y el pervertido Ortega donde vayas a tocar la puerta te va a aparecer ese cartel entonces por eso te decís el cartel la fotografía el buen gobierno y todas esas babosadas que ponen entonces ¿a dónde vas a ir? ¿de qué seguridad jurídica me estás haciendo? entonces cuando vos decidís que vas a ir a Nicaragua es porque vos estás claro de que estás transando con mafiosos que esos mafiosos te van a pedir coima y que vas a tener que pagar coima si querés trabajar en Nicaragua que todo a lo que te metas hay que darle una tajada a los delincuentes del Carmen a Laureanito a Payo que ya Payo estaba más más bajo perfil pero Laureanito Payo Juan Coca la Camila todo esto son son una una jauría que está acabando con con nuestra nación que está acabando con nuestra nación así que está aprobada la ley me preguntan que si van a llegar a controlar están viendo Café con Voz y están viendo es probable que tengan sobre todo en Facebook así está voy a llegar a cualquier lugar y te encontrar con esta con esta porquería vas a reclamar y te aparece en esta parte espanto entonces es una burla cuando escuchas a este a este andrógino de Gualmaro tratando de de convencer a la gente de que puede haber seguridad jurídica y que hay que poner todo el dinero en Nicaragua y que venga todo el que quiera invertir eres tan loco o sos un mafioso todo quienes podrían sentirse inseguros narcotraficantes traficantes de armas traficantes de inmigrantes y lavadores de dinero esos son los que se pueden sentir tranquilos porque están cara a cara ojo a ojo con con uno de los miembros del cartel de los soles por mucho que haga que engole la voz por mucho que haga teatro por mucho que sea chocero y que trate de convencer tienes que ser bien estúpido bien imbécil y bien idiota para meterte en Nicaragua a invertir inversiones me refiero de gran calado quienes están invirtiendo los chinos dicen que ya chinotepe no es chinotepe es chinotepe y que si es chinoteque y que si es chinoteca no es chinoteca es chinoteca porque por todos lados están apareciendo por todos lados están apareciendo los chinos y están desplazando incluso al mercado local por todos lados están apareciendo y entonces por mucho que digan que hay inversiones los chinos son los que están llegando a sacar plata no dan donaciones así que haga lo que haga Gualmar Gutiérrez con la ley que la quiere poner como como lo lindo que es la nueva ley olvídate modernizar es que es que es que que tipo para para creer que está que está bueno es que en realidad como están las cámaras enfocándolo y dice mira ustedes ven como es ese hemiciclo de la asamblea porcina entonces están los televisores grandes y él se mira entonces ahí está entonces uno ahí estoy ¿cómo me veo? 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 es realmente vomitivo lo que pasa ¿cuánto me gusta llevamos doña Edikel?